bueno pues exclusiva de defensa central vamos a ver qué tiene de cierto y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención una gran mención de hecho a la aplicación de one football que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis en vivo en calidad hd si queréis descargaros la aplicación y verlos allí aparte de todas las noticias del mundo del fútbol todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos los mejores partidos sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña la liga mexicana y los podéis seguir así que ya sabéis descargaos la aplicación ya mismo de one football el enlace en la descripción bueno pues sí efectivamente hoy en defensa central se atribuyen pues esta información que ya tenéis aquí delante al respecto de un erling haaland que según ellos habría elegido ya el real madrid pero con dos condiciones importantes dos condiciones imprescindibles dos condiciones que no son negociables cuáles son esas condiciones que habría puesto el en jalan para elegir al real madrid bueno la primera de ellas es obviamente la del salario que él entiende que vale es decir los famosos 30 millones de euros que ya se publicó hace tiempo que estaba exigiendo mino rayola para el agente o para el propio jugador el agente del jugador que estaba exigiendo 30 kilazos por temporada junto con el hecho de ser lógicamente el mejor pagado de la plantilla junto con kilian mbappé como podía ser sino de otra manera y es que efectivamente a pesar de que el jugador elige además el proyecto del real madrid entiende que tiene que tener un salario acorde a lo que él representa ahora mismo que es uno de los mejores jugadores delanteros goleadores de europa a pesar de lógicamente la lesión que él está apartando de los terrenos de juego esa sería la primera la segunda de ellas sería un número mínimo de partidos lo cual a mí personalmente me choca bastante en el sentido de que jugadores como el enjalan sabes que van a estar siempre en tu equipo es decir sabes que van a estar siempre prácticamente siempre en el once titular salvo que algo lo impida evidentemente nadie a día de hoy en sus anos juicios se imagina a un real madrid que tenga el enjalan y tenerlo en el banquillo prácticamente desperdiciado es decir el enjalan tiene que estar si llega el real madrid en el once inicial prácticamente desde el primer día y lo que habrá que ajustar será el sistema pero no al jugador daos cuenta de que jalan mbappé vinicius benzema pueden aportar muchísimo al equipo incluso intercambiando posiciones con lo cual yo entiendo que habría que reajustar el sistema pero en cualquier caso no se reajustaría o se alternaría el jugador entre el banquillo y el once inicial así que yo creo que son condiciones que son más que cumplibles pero bueno veremos a ver si efectivamente esta información de defensa central se cumple